Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación, la carta de la Rueda de la Fortuna sugiere que estás en un momento de cambio y movimiento. Es una carta de sí o no ambigua, lo que significa que la respuesta puede oscilar en cualquier dirección. Lo que esto nos dice es que hay energía en el aire y cosas que cambian rápidamente. Si has estado trabajando duro para algo, es posible que se te conceda en este momento. Pero si no has estado poniendo suficiente esfuerzo y trabajo en algo, es posible que experimentes una caída en su vida. En resumen, las cosas están en constante cambio y movimiento. Será mejor que se adapte y fluya con lo que venga. Consejo de acción, acepta lo que la vida te presenta y muévete con ella. Sé flexible y aprende a adaptarte a los cambios. Planifica con cuidado y aplica algo de acción si es necesario. Acecha las oportunidades y toma decisiones calculadas. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige Guía del Tarot y nos vemos en el próximo vídeo.